Hola, hola amigos. Realmente estoy muy contento de estar con ustedes y vamos a hacer una nueva serie de vídeos combinando un curso de español que se llama Hola, ¿qué tal? que son una serie de vídeos de diálogos realmente muy buenos, muy efectivos y vamos a combinarlos con ya el curso que tenemos acerca de Rietko, Valeria Rietko de este libro que enseña en las escuelas ucranianas. Realmente me han gustado mucho estos libros y vamos a combinarlos. Además voy a darles también una información explicando un poco, repitiendo un poco lo que está en el vídeo, en el diálogo. Espero que les guste, vamos a ver una serie de vídeos así y vamos nuevamente a empezar. Ok, I want to start this lesson. This is a video about Valeria Rietko. This is a Ukrainian book. Yeah, a Ukrainian book about the Spanish language. But, and together we will watch a video about dialogues. Hola, ¿qué tal? It's very interesting video. It's very, very good video for beginners. So, we will start, ok? Vamos a empezar. Vamos a empezar todo esto. Bueno, y escuchamos los vídeos que están en partes de cuatro a cinco minutos y después vamos a hacer un poco de gramática. We will watch four or five minutes this dialogue. After this we will do a grammar, ok? I will explain to you this material, ok? This topic. Después les voy a explicar este tema. Por favor, empecemos con este diálogo. Escuchemos, por favor. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es el curso de español. Bienvenidos. Soy Laura. Y yo soy Gerardo. En este programa vamos a aprender a saludar. Hola, Gerardo. Hola, Laura. ¿Qué tal? A presentarse. Hola, soy Laura More. Y yo soy Gerardo de Pablos. Mucho gusto. Encantada. También a pedir y dar información personal. ¿Cómo te llamas? Me llamo Laura. Ahora vamos a ver una escena. Atención a esta pregunta. Yo soy Lucas, Luis o Marcelo. Bueno, vemos realmente ha habido preguntas que tenemos en nuestra lección. En este video, we could watch many words, many words, many words about this topic, ok? In this book, Valerio.com. For example, hola, yeah? Hola. Hola, soy Alec. Y tú? And you? Soy Rafael. ¿Qué tal, Alec? How are you? How it's going? How it's going? How it's going? How it's going? Ok. How are you? Bien. Well. Bien. Ok. In this book, too, we can listen about... Hola, soy Olena. Y tú? Soy Pilar. I am Pilar. ¿Qué tal? How are you? How it's going? How it's going? How it's going? Es Pilar. Es una niña española. It's a Spanish girl. Ok? Different, 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 different questions about different word sentences. Hola. Greetings, yeah? Hola. Soy, for example, Fred. Soy Mario. ¿Qué tal, Mario? Bien. Well. Very basic, 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 basic words. Basic sentences. Very important. Ok. We look first, dialogue, ok? Hello, good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Today. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Casandra? ¿Hola? Hola, soy Lucas. Encantado. Hola, soy Elena. Mucho gusto. Hola, soy Cassandra. ¿Casandra? ¡Casandra! Hola, Cassandra. Buenos días. Hola, Dentalín. Buenos días. Hola, Dentalín. Buenos días. Hola, Dentalín. Buenas tardes. Hola, Dentalín. Buenas noches. Hola, Dentalín. Buenos días. Hola, Dentalín. Buenas tardes. Hola, Dentalín. Buenas noches. Buenos días, Marcelo. Buenos días, Lucas. Buenos días. Soy Marcelo. ¿Helena? Sí, soy Elena. Encantada. Mucho gusto, Elena. María. Por favor. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. ¿Yo soy Lucas, Luis o Marcelo? Realmente está muy interesante este diálogo. Realmente, muy interesante. Muy interesante. Bueno, sabemos de que nuevamente él es Marcelo, ¿no? A ver, vamos a verlo. Sí, es Marcelo. Es muy importante que todos los temas, las palabras que están aquí. Pero buenos días todavía, ¿no? Buenas tardes y buenas noches. Vamos a ver más adelante. Pero recordemos, sí. Hola, soy Olena. Y tú, soy Pilar. Bueno, tu nombre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Very important words, ¿ok? Muy importantes palabras. Por favor, repitan, repitan y repitan. ¡Gracias!